Estoy sumamente preocupado y es que lima ha sido invadida si literalmente invadida por ferias de libro y yo tengo un gravísimo defecto en todas las ferias de libros siempre tengo que comprarme en esta ocasión haré justamente lo contrario me voy a ir a la feria del libro de mira flores a la feria del libro ricardo palma con la finalidad de comprarme absolutamente nada será que logro mi objetivo será que primarán mis lecturas pendientes es la última vez que verás ese libro en oferta tienes que aprovecharlo averigüemos lo en el siguiente vídeo vamos bueno acabamos de llegar harto marco de gente señoras y señores esto promete hay gente incluso con sus mascotas porque bueno verán es al aire libre así que está buenísimo vamos a ver que nos encontramos por aquí alguna de las personas representativas están por acá también no de verdad que pinta bastante bien lo que incluso hasta un poco más amplio que la última vez que la feria de mira flores bueno vamos a ver qué tal nos va detalles súper importante acá están mi tío ricardo palma diciendo sobrino tómate una foto conmigo no me tomaré la foto pero si sale el vídeo al menos como estas tío en la feria bien y para que vean que no es flor aquí está el libro se lo acaba de ganar aquí el amigo un gusto conocerte muchas gracias y bueno vamos a empezar el recorrido esperamos a ver si es que podemos entregar algunos cuantos más cuántas personas más estarán por aquí vamos a averiguar hemos llegado a uno de los stands que más tentación me va a provocar porque el tema es que puedo comprar mejor dicho que puedo no comprar o evitar comprar miren estas maravillas que hay por aquí si se carrer brice justo aquí el encargado me estaba mencionando que hacía tiempo que anagrama no traía nada de alfredo brice ustedes recuerdan hay incluso una edición especial de un mundo para julius en anagrama en compacto pero aquí está en la edición tradicional y polo auster que ahora estaba viniendo está también por aquí además de los descuentos que están con 20% este es el está en el que más voy a sufrir porque quiero llevarme todo pero lamentablemente no puedo y cuáles son los que están desde 10 soles bueno estos de aquí también los cruz también tengo algunos de acá ajá estos están promedio 15 condicionales siempre su tiene un diccionario en casa no si no sé no es un momento conocido clásico de los diccionarios del colegio por ejemplo buenísimo vamos a seguir recorriendo los stands algo que me viene gustando desde la feria anterior es este detalle no menor de acá estás en un restaurante y de pronto tienes este paisaje maravilloso lleno de libros y de cultura buenísimo ahí aciertazo siempre que venimos algún recorrido nos preguntan por los mangas y los mangas están en aquí ibero a ver vamos a darles una chequeada bueno lo que nos dicen es que todos los mangas están con su 20 por ciento de descuento a ver expertos en manga de ley ten se hay muchísimo por ver aquí y bueno todo el stand de si está con 20 por ciento de descuento así que está buenísimo ahí veo buksan ko miren con quién nos encontramos por aquí bienvenidos a este mundo maravilloso de libros guillem dueño de una librería que es mi lugar favorito en el mundo que es book vivan está aquí también en buksan ko cómo estás muy bien muy bien por suerte vinimos para la fe de ricardo palma y la verdad que estamos felices de que se ha vuelto a mover todo todo el ecosistema del del libro y la gente y los lectores y que estamos felices aquí de poder mostrar nuestros libros esta es una ocasión inédita porque a ti no te veo hace desde que empezó la pandemia exactamente por digital este pero no no es físico el stand de buksan ko está bastante bastante bueno fíjense a quien tenemos por aquí nada más y nada menos que a la genia japonesa del momento yoko ogawa cuántas veces hemos hablado de yoko ogawa en el canal así que aquí está la oferta hecho y además tienen un montón de libros de funambulista y bueno seguimos recorriendo la feria vamos a ver con qué otras cosas nos encontramos miren quién está por aquí de verdad que me imaginaba encontrarte sí pero siempre te veía ocupadito como estas contenta mira he sacado otros libros y los donde salgo estoy ahorita incursionando el libro y leí el de pedro novoa y qué te pareció sinceramente está buenísimo está buenísimo siempre todo lo que ha hecho pedro es como el rey miras lo toca y lo convierte en oro la cacería ejemplar ya no tiene ya no hay volaron buena buena idea bien ahí mesa redonda tengo que volver a publicar el libro porque ya pues ya está agotado crisol se llevó 300 unidades y las 200 volaron pero realmente volaron buenísimo y bueno aquí tiene algunos clásicos de el diablo es peruano de mil verávalos segunda edición de la camiseta de lolo los hinchas de la uve están felices imagínense otro libro de terror que se llama sordido que es una muy buena historia de terror y este de galarza que es un lujo el último cuento es espectacular bueno todos los cuentos de galarza son buenísimos este mira de josé tola del pintor josé tola que ya falleció es una de sus muy pocas obras literarias porque el artista plástico nada y este libro de crónicas del hoy que siempre viene bastante bastante bien hay algún descuento en especial para la gente que está o que va a ver el vídeo de este martes y por supuesto todas las personas que estén viendo justamente el programa de llanfranco vienen con su 15% de descuento en el stand 29 descuento exclusivo para el buen librero solamente para el buen librero el 15% adicional a los precios de feria de verdad amigos nos esperan el stand 29 solamente por estar en el buen librero dicen he venido de parte del buen librero y tiene el 15% adicional buenísimo gracias ya que yo no puedo comprar ustedes van a comprar y van a comprar bien aquí y bueno seguimos haciendo recorridos el grupo editorial caja negra que hace poquito me mandó también un librito donde están aquí hola cómo están un gusto este es un libro que está haciendo últimamente se llama pachacuti feminista de clave salazar también bueno es un libro muy interesante ya que obviamente es un gran aporte hacia el feminismo y bueno empezando no más por el nombre es el pachacuti que en la concepción aymara vendría a ser un gran cambio un gran cambio feminista este es un señor que el relato es de un señor mayor que escribió durante la pandemia es importante es buenísimo el libro y bastante gente lo estaba comprando se llama la historia la comodora historia de saúl ajá es increíble este libro buenísimo y buenísimo otro libro también lo recomiendo que es excelente es ser feliz ser feliz es un libro de antonella galli excelente que ahora sobre todo la motivación de reconocer de tu interior eso es seriós es impresionante un catálogo extremadamente surtido desde caja negra y eso es lo que lo que me agrada lo que fascina de todo esto así que la invitación está hecha hay algún tipo de descuento especial en feria 10% 10% 10% en todos los títulos de caja negra está buenísimo pasen por un stand y siempre digo apoyen las editoriales peruanas siempre viene bien apoyar lo nuestro estamos viendo muchas gracias vamos a continuar el recorrido bueno en verdad estoy fascinado porque como les digo me quisiera llevar absolutamente todo pero al final tengo que cumplir mi promesa y mi promesa es no llevarme nada que difícil está resultando todo esto bueno vamos a ir por la otra cara de la feria distribuidora heraldos negros y nos hemos encontrado por aquí con un individuo que está disfrazado de han solo pero que en realidad es también uno de los mejores libreros que conozco el señor alfredo lobo y cómo está que tal cómo están contra todos qué tal va la feria de estimado muy bien en realidad hoy domingo sobre todo como verás mucha gente muchas ofertas también a generar los tenemos esta colección bicentenario colección bicentenario esto me interesa que es la colección de gestores importantes de perú tiene caballero la ciudad de la vaga canales prada florinda mato de túnez calazar bondi y además todo compilado en una cajita a un buen precio también lo puedes ir por separado y una edición de tapadura hermosísima de vallejo ahí está la zona que te gusta la zona de ofertas a ver vamos a la zona de ofertas guíame como dante y acá en el último círculo de la feria puedes encontrar las ofertas a 20 soles tienes tienes a Ampuero tienes a Karina Pacheco Jeremia Zamboa Memorias de una Pulga es un libro muy buscadito por nuestros padres porque Memorias de una Pulga es uno de esos libros para leer con una sola mano diferentes libros a diferentes temáticas y a un buen precio todos estos están a 20 soles Lowy mira el reto de hoy día era hacer venir aquí a la feria del libro y no comprar absolutamente nada porque a ver hubo primero feria del libro en Magdalena feria del libro en Miraflores nueva feria del libro en Magdalena feria en Surco ahora estoy acá en todas he gastado por lo menos 70 lucas ya te imaginas que estoy más chihuán que yo quiero resistirme a todos estos descuentos así que si tú tuvieses que elegir dentro de todo este todo este mar de libros llevarte uno que te llevarías a nuestro premio nobel Peter Hanks Peter Hanks claro premio nobel de 2019 a 20 soles una gran una gran editorial casi literal nórdica en realidad entonces no tiene no tiene o en todo caso también llevaría un libro que por mucho tiempo estuvo muy buscado que es el caso Banchero en este caso que se hizo película que en algún momento también fue un caso muy muy de las páginas amarillas sensacionalistas entonces también es una buena oportunidad de comprar y uno de las mejores prosas de Guillermo Sonday tremendo no otro de los stands que podemos reconocer por aquí contra cultura siempre con los cómics siempre son cosas bastante interesantes y miren esta belleza descuentos hasta del 50% libros de periodismo tenemos a el gran Alejandro Dumas también en tema de narrativa teatro mexicano contemporáneo y todo esto con descuento no está nada mal así que vamos a ver por aquí fíjense los descuentos están a la orden del día llegamos a otro stand lumbreras las ofertas acá están más hardcore todavía 10 5.60 5.60 5.60 porque no y no 5 cerrados bueno estrategia de marketing que ha funcionado me ha llamado la atención hay 5.60 geometría tenemos por aquí de seres vivos operaciones fundamentales y en fin ya sabes si tu hijo o tu hija está más en las clases virtuales aquí es la oportunidad para venir y tienen además 20% de descuento descuentazo de lumbreras hasta cuando se quedan aquí cuando termina esta feria hasta el 13 13 hasta el 13 de septiembre ya saben estamos de 11 de la mañana a 9 de la noche tremendo lo de lumbreras así que vamos a seguir recorriendo muchísimas gracias estamos viendo llevo casi una hora recorriendo stands y hasta ahora he cumplido mi promesa de no comprar absolutamente nada los libreros de estanque me miran con una cara de ya saben que pero el objetivo se va a cumplir vamos a ver si logramos seguir recorriendo los stands y no llevarme un solo libro vamos a ver llegamos al stand de peiza y miren lo primero que resalta aquí edición conmemorativa por los 50 años de nada más y nada menos que este señor que tantas risas y tanto entretenimiento nos sacó en nuestra adolescencia al menos conmigo fue ese el caso me refiero a alfredo braiz eche nique 15 cuentos de amor y humor permiso para vivir las anti memorias en fin un capo braiz y lo tiene absolutamente todo peiza y no solamente es lo único que tiene peiza porque por aquí acompáñenme la fiesta del humo de luis hernán castañeda libro más que recomendable este de cristán reinoso javier erot ahí está y podemos continuar por aquí con grandes miradas alonso cueto pantalón y las visitadoras y uno de mis libros favoritos de mario vargas y oso la tía julia y el escribidor y en peiza está todo con 20% de descuento acabo de encontrarme a ver si que me sigue la cámara un ratito con la vieja confiable y miren cómo está la gente en grandífer 10 soles y miren cómo va y viene esto parece la bolsa de valores señores y señales la gente está como loca y merecidísimamente porque grandífer tiene creo hasta el momento en todos los estanchis y todas las ferias que hemos recorrido los mejores descuentos miren 10 nuevos soles y totalmente una vez más por aquí rocinante y lo que tiene rocinante es la selección exquisita de títulos miren purísima calidad harto cacao dirían algunos así que están por aquí vamos a ver qué cosas podemos encontrar en el están de rocinante acá creo que perdí el reto porque definitivamente creo que las ganas de no llevar nada aquí se diluyen por completo y bueno les dije que iba a perder el reto si inevitablemente lo perdí porque algunos de estos anagramas están con 50% de descuento 60% de descuento ya fue el reto lo siento muchas gracias ahí está está bonito y señores y señores muy débil señores este video blog termina en derrota terminé comprando un libro pero compré creo a buen precio y a buena calidad porque además los descuentos están buenísimos vamos a ver si es que sucede lo mismo con la feria de lima ley donde también espero encontrar muchos descuentos y visitarlos la próxima semana conmigo y con este vlog será hasta entonces chau chau